hola youtuber les saluda su amiga silvana aquí mostrándoles mi dendrobium que ya empezó a florecer vean el contraste que tiene con el otro y otro dendrobium que ya está casi completando las flores este es el monstruo dendrobium y este es el rojo un close up a las flores está bastante alto ese es el dendrobium estas son mis orquídeas bajo la sombra por el exceso calor que hay esto está en un tronco